¡Hola, hola mis queridos bakers! Bienvenidos a DaCostasBakery. Hoy regresan las recetas ultra deliciosas y gordolfas a este canal. Y para este triunfal regreso no podíamos hacer algo menos delicioso que un pie de sneakers. Y para los que no saben qué son los sneakers, que lo dudo, es una barra de chocolate con leche, rellena de turrón y mantequilla de cacahuate, más caramelo, más cacahuates troceados. Entonces por aquí lo que vamos a hacer es un pie delicioso con corteza de galleta, relleno de caramelo, un montón de cacahuates de sneakers y cubierto de chocolate con leche. Es bastante fácil de hacer, no necesita horno y no sé qué están esperando todos ustedes para buscar lápiz y papel y apuntarse los ingredientes. Vamos a ver lo que necesitamos. Para hacer la base de nuestro pie necesitamos galletas tipo Graham, que básicamente son galletas de miel integrales, aunque también se pueden usar galletas Oreo de vainilla, galletas María o cualquier galleta, la galleta que más te guste. ¿Cuál es la galleta que más te gusta a ti, Romeo? Esa. Esa. Y también necesitamos... Mantequilla. Recuerden que siempre cantidades de los ingredientes, especificaciones, alguna conversión, tip o todo lo que se están preguntando y necesitan saber, se los dejo abajo en la cajita de descripción. Oye, ¿quieres que ya hagamos esta receta? ¿Empezamos con la receta? ¡Sí! ¡Órale, va! Entonces lo primero que tenemos que hacer por aquí es, al parecer, morder las galletas. ¡Ah! Oye, les decimos a los bakers que lo primero que hay que hacer para esta corteza es moler las galletas. Tienes que moler las galletas. Pueden usar un procesador o perfectamente las meten en una bolsita tipo Ziploc y ya saben, palazo, 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 palazo. ¿Me ayudas a poner las galletas? ¡Órale, va! Así. Eso. Más chiquitas, más chiquitas. Rómpelas todas. Ah, que papá también quiere ayudar. ¡Se la comió! ¿Papá se la comió? Yo pensé que nos quería ayudar papá a meter galletas. Y se la robó y se la comió. No te pases, papá. Perdón. Se la comiste. ¿Sí? A ver, esta es tu parte favorita de la receta. Vamos a meter las que faltan. Aquí, mira, rómpelas y mételas. Por favor. Más chiquitas. ¡Ay! Eso. ¡Papá! ¡Te voy! ¡Te voy! Dile papá, te estamos viendo. Estamos viendo. Lo que estás haciendo. Perdón. ¿Estás listo para moler? Sí. Un poquito más. Otro poquito más. ¡Listo! ¡Oye, oye, oye, oye! ¿A dónde estás yendo tú, ladronzuelo? No me robes las chispas de chocolate que son para la receta. ¡Oye, oye! Mira, ya tenemos las galletas molidas. Ahora lo que tenemos que hacer es derretir nuestra mantequilla. ¿Me ayudas a llevarla al microondas? Tú sola. Yo sola. Perfecto. ¿Tú me esperas aquí? Muy bien. Pero lejos de las chispas de chocolate, ¿va? Ya que tenemos derretida nuestra mantequilla, yo la metí dos lapsos de 15 segundos. Lo que vamos a hacer es juntar la miga de galleta con la mantequilla en un bowl y mezclar. Echa la mantequilla. Perfecto. ¿Y ahora lo quieres mezclar? Sí. Dale. Mezclarlo despacito, que no se tire por afuera, ¿vale? Y después lo vamos a poner en el molde para pie. ¿Quieres echarle un vistazo a este molde para pie? ¿Les quieres decir a los bakers que es un molde para pie normal, común y corriente, pero que les recomendamos que sea desmontable? Desmontable. ¡Oye! Es un pie, no un pie. Sáquenme ese pie del molde. Les recuerdo que este pie no lo vamos a comer aquí en casita, así que cualquier cosa rara que vean por aquí no la repitan en casa. Ayúdame a poner la mezcla aquí. ¿La ponemos? ¿Que no se sale? Que no se salga, ¿no? Y ahora lo que vamos a hacer es esparcir nuestra mezcla, que quede parejita en el molde. Y si no nos las comemos, hijo, es que está buena. Y ahora con el fondo de un vasito o pocillito, lo que vamos a hacer es presionar la galleta para que se compacte en nuestro molde. Y además de presionar bien el fondo y marcar las esquinas, vamos a presionar también los laterales. Ya que tenemos lista nuestra base para el pie, la vamos a llevar a refrigerar una media hora mientras hacemos el relleno. Recuerden que es desmontable, con cuidado. Para hacer el relleno de caramelo necesitamos dulce de leche, que si no lo encuentras ya hecho lo puedes hacer bien fácil con solo una lata de leche condensada, te digo como abajo en la cajita de descripción. Necesitamos también leche condensada, azúcar mascabado, mantequilla, glucosa o jarabe de maíz, cacahuates tostados y salados y un par de sneakers. Y lo que vamos a hacer aquí es bien fácil. Vamos a poner todos los ingredientes menos cacahuates y sneakers en una cacerola. Y llevamos al fuego. Y esto lo vamos a cocinar a fuego medio, removiendo constantemente hasta que empiece a burbujear. Ya que nuestra mezcla empieza a burbujear, como pueden ver por aquí, retiramos el fuego, agregamos los cacahuates, integramos bien y dejamos reposar tantito así sobre la mesa para que ya no esté tan caliente y lo podamos poner sobre nuestra corteza. Hola, oye, ¿tú volviste? ¿Qué estás haciendo? Ah, claro, robándome los chocolates. Oye, ¿mientras podemos ir cortando estos chocolates? Sí. ¿Los cortamos? Sí. Pero los cortamos nada más, ¿vale? Y ya estamos listos para poner la primera capa de relleno en nuestro pie. Y ahora le vamos a poner trocitos de sneakers por encima, ¿me ayudas? ¿Tú quieres ponerle uno? Pónselos aquí encima, mira. No, aquí, no, aquí. Y ahora vamos a volver a refrigerar esto por al menos un par de horas. Para hacer nuestro ganache de chocolate, que es la última capa del pie, necesitamos chocolate con leche, necesitamos también crema para batir y esencia de vainilla. Y lo que vamos a hacer aquí es juntar la vainilla con la crema para batir, mezclamos bien y calentamos en el microondas. Cuando la crema ya esté bien caliente, lo que vamos a hacer es en un bowl poner el chocolate dejamos caer por encima la crema y con una palita vamos a mezclar cuidadosamente haciendo circulitos hasta que todo se integre súper bien. Y ahora vamos a dejar reposar por aquí un ratito hasta que esté a temperatura ambiente. Ya con nuestro ganache a temperatura ambiente sacamos el pie del refrigerador y vamos a poner la última capa del pie. Ya para terminar vamos a decorar con algunos cacahuates y unos trocitos más de sneakers. Oigan, evidentemente este pie es para comerse un trocito, un trocito. No nos estés limitando, Cristina. Para compartirlo con un montón de gente porque esto, señores, es una bomba. Ya nuestro pie está prácticamente listo, solo falta refrigerarlo media hora o hasta que vayamos a servir. Y estamos listos para desmoldar esta preciosura. Como tenemos molde desmontable, esto es tan fácil como poner la mano por debajo, hacer un cambio de mano. ¿Quieres probar? De la parte de la galletita, ¿va? Y ahora lo va a probar mamá. Rico, chocolate, chocolate, chocolate. ¿Quieres un poquito de chocolate? Con galleta, con galleta. Ahí está pues, ese es tu trocito de hoy. ¿Cómo está? Rico. Riquísimo. Delicioso. Increíble. Maravilloso. Me recomiendo. Seguramente ya se dieron cuenta que han habido cambios en esta cocina. Cambiamos algunos de los electrodomésticos. Y es que yo quería darle como un toque un poco más, digamos, sofisticado. Así que aquí se cambió todo a blanco. Tostadora, licuadora, exprimidor de jugos, tetera. Y una de las cosas que más feliz me hace es la batidora. En este modelo que es totalmente blanco y además el accesorio que más enamorada me tiene, el bowl de cristal. Tenemos también el accesorio para helados o la heladera. Creo que esto es de lo que más vamos a usar en la casa. Vamos a ver si en alguno de los próximos videos. Porque alguien aquí es súper, ultra, mega fan de los helados. ¿Ese es para los helados? Ese es para los helados. Y la batidora de mano que yo la estaba esperando desde el inicio de los tiempos. Vean nada más qué preciosura, qué cosa más chula. Romeo, ven. Yo quiero esa batidora. Esta va a ser tu batidora. ¿Sí? Y sí, todo por aquí es Smeg. Y seguramente lo va a seguir siendo porque ya saben que me encanta la marca. Me encanta que sus electrodomésticos todos son súper, súper bonitos. Y yo colaboro con ellos desde hace muchos años. Así que acostúmbrense porque por aquí van a estar todas estas cosas un largo rato. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado la receta. Ya nos hacía falta una de estas recetas chocolatosas y deliciosas en Da Costa's Bakery. Nosotros aquí hicimos unas tortitas. Sí, es cierto. Hicimos unas tortitas. Y si aún no han visto el video de las tortitas favoritas de Romeo Hot Cakes para desayunar, vayan a buscar el link en la caja de descripción porque están... Yo soy Cristina Da Costa. Y de Romeo. Esto es Da Costa's Bakery. Y nos vemos... En el próximo video... Ay... Oye, mira cómo va esto. Ya casi está. Hay que ponerle un poquito más de decoración y listo. ¿A qué huele? ¿Caliente? Huele caliente. No. ¿A qué huele? Ah, me preguntaste si estaba caliente para meter tu deducho. Mete el deducho. Pues así, chiquitito y prueba. ¿Cómo está? Bien rico. Ay, mi amor. Lindo.